Identificado, como lo dijimos de manera muy temprana, en el día de ayer, como una camioneta Nissan Patrol modelo 1993, e identificando sus placas, pudimos inmediatamente establecer quién era el propietario del vehículo en el RUT. Y esto fue lo que nos condujo inmediatamente al nombre del señor José Aldemar Rojas Rodríguez. A muchos ciudadanos no sabemos con qué propósito les pareció altamente sospechoso que identificáramos tan rápidamente al autor del hecho. Identificamos al autor, al propietario, obtuvimos inmediatamente una fotografía del señor José Aldemar Rojas Rodríguez, y eso nos permitió inmediatamente judicializar tres testimonios del personal de guarda de la Escuela de Policía General Santander, quienes con la foto en la mano identificaron plenamente a la persona que había ingresado irregularmente a las instalaciones de la escuela. Eso fue lo que nos permitió tan rápidamente advertir quién era el autor material de este delito. Este vehículo se le hizo el trazo jurídico de la adquisición y debo decir que desde el 17 de febrero del 2017 se adquirió por el señor Mauricio Mosquera León Arias, alias Macancán, quien ha sido judicializado por rebelión concierto para delinquir con fines terroristas y terrorismo. Es decir, desde el año 2017 el vehículo fue adquirido por un terrorista vinculado al Ejército de Liberación Nacional. Se hizo un traspaso el 21 de noviembre del año 2017 en el municipio de Bello y finalmente fue adquirido el pasado 20 de abril del año pasado por el señor José Aldemar Rojas, como lo ha anunciado el señor Ministro de la Defensa. Se estableció que el vehículo había estado en revisión técnico-mecánica, como lo anunciamos también de manera muy temprana en la mañana de ayer, en el departamento de Arauca, departamento donde tiene una presencia consolidada en algunas zonas el Ejército de Liberación Nacional, y eso nos permitió inmediatamente hacerle unos seguimientos adicionales a nivel nacional. ¡Gracias!